Esta es una instalación fotovoltaica domiciliaria, estamos en el barrio de Orilla del Parque, en Capital Federal. Este es un inversor híbrido de 3 kW y arriba instalamos 6 paneles fotovoltaicos de 280 W cada uno y tenemos 4 baterías de 88 A de 12 V que están conectadas para sumar 48 V, están en serie, que justamente es la tensión a la que trabaja el inversor híbrido. Si nosotros quisiéramos analizar cuánto está generando ahora la instalación, vamos al menú inicial, vamos a la parte de paneles fotovoltaicos y podemos ver que ahora los paneles están generando entre 280 y 340 W. En este momento, al mediodía de un 2 de agosto, está nublado, así que si fuese más temprano en el mismo día generaría menos y por supuesto, en verano o en el mismo día con sol, va a generar más cantidad de energía. También desde el inversor podemos ver el estado de las baterías, que tienen 55 V, eso significa que tienen buena carga, también dice el inversor que están cargados. Esta instalación está pensada como para que pueda abastecer a una heladera, por supuesto, a los sistemas de seguridad de la casa, a una heladera, por supuesto, a los sistemas de seguridad de la casa, las alarmas, Wi-Fi, también la iluminación y algún que otro toma con utilización moderada y puede abastecer dos días a la instalación en caso de que se corte la red eléctrica convencional. Este inversor híbrido está conectado a la red eléctrica y durante el día, siempre y cuando ande la red eléctrica, todos los circuitos que abastezca el inversor híbrido van a abastecerse los paneles fotovoltaicos y si necesitan más energía desde la red eléctrica. Recién cuando se corte la red eléctrica pública, ahí se van a empezar a utilizar después del panel fotovoltaico el abastecimiento con las baterías, el almacenaje de energía de las baterías. Es una instalación bastante típica para viviendas que no solo quieren, cuando hay red eléctrica, ahorrar algo de energía desde el abastecimiento de los paneles fotovoltaicos, sino que también se garantizan cierta provisión de electricidad en los casos en donde la red eléctrica no esté funcionando.